Esto es una disolución diluida de cloroetitario 3 y esto es otra disolución diluida de permanganato potásico. Aunque sea diluida, desde luego, tiene mucho más color porque ya sabemos el coeficiente de extinción molar es bien distinto. Vamos a ver si echamos una gota, qué es lo que sucede, si se ve algo. Bueno, se ve que el permanganato ha desaparecido y con otra gota, o minigota, minigota. Ahora falta otra gota todavía. Y otra. Bueno, es que el permanganato engaña, puede ser muy diluida la disolución y sin embargo de color intenso. Veamos cómo se va decolorando el permanganato a medida que cae sobre el titanio 3. Cuando desaparezca por completo el titanio 3, pues entonces nos quedará el color del permanganato. Ahí lo tenemos ya prácticamente desaparecido, casi desaparecido, no, todavía no, aunque no se vea todavía no. Ahí estamos a punto. Ahí efectivamente ya prácticamente desapareció el color del titanio 3. Fijaros, entonces, que sería bastante fácil hacer una valoración del titanio 3 con permanganato.